El mejor día, ¿sabes? El mejor día es hoy, el mejor día para divertirte, para hacer lo que te apasiona, para disfrutar del momento, el mejor día es hoy, no mañana, no ayer, olvídate de esos dos, olvídate del ayer, olvídate del mañana, es hoy, hazlo ahora, arriesgate ahora, disfruta ahora, sé feliz ahora, ama ahora, apasionate ahora, hoy en este día, y disfruta de cada, cada momento y disfruta de la vida, hoy, vamos por más, paz, bendiciones y hasta un próximo video, y recuerda, el mejor día es hoy.